Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar del C-130J-30, la última variante de este avión que ahora a día de hoy es el más longevo de la historia, el que más años lleva en servicio y que además tiene un futuro interesante por delante. Como decía Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus estómagos, entonces la logística es fundamental. Y en este aspecto, dentro de la logística, el transporte aéreo añade un pequeño matiz, el de la rapidez. No puedes transportar muchas cosas por el aire, pero sí puedes transportarlas muy rápido. Y ahí es donde entra en juego esta gama de aviones de transporte, desde los más grandes, los Globemaster, hasta el C-130, que sin ser el más grande, sí es ciertamente uno de los más prácticos, uno de los más adquiridos a nivel mundial. Para los que me he estado siguiendo en Twitter, ya sabréis que estuvimos en el Dubai Airshow y ahí pues tuve la oportunidad de aprovechar y hablar con una tripulación de este avión. Así que sin más dilación, dentro vídeo y espero que os guste. El C-130 Hércules se concibió en Estados Unidos a lo largo de los años 50 como un avión de transporte de largo alcance. Su objetivo era sustituir a la gama de aviones de transporte de la Segunda Guerra Mundial, cuyos motores de pistón eran menos eficientes que los más modernos de turbohélice. Hoy, en 2019, es el avión militar en producción más longevo de la historia, llevando más de 60 años en fábrica y con un brillante futuro por delante. Su misión sería transportar y lanzar personas, vehículos y mercancías. De esta forma podía llevar paracaidistas, arrojar pales de suministros, transportar heridos o arrojar un tanque ligero Sheridan. Sin embargo, en este vídeo nos vamos a centrar en una versión concreta, la última, la que pudo verse en el show aéreo de Dubai, el C-130 J-30 Super Hércules. A este avión le caracterizan dos cosas. Primero, la tripulación está compuesta por tres hombres, un piloto, un copiloto y un operario de bodega. Segundo, los cuatro motores de turbohélice Rolls-Royce AE-2100 D3, que emplea una hélice hexapala, o sea, con seis palas fabricadas en cerámica compuesta de la marca Doughty. Eso significa que el avión está impulsado por hasta 18.400 caballos de fuerza. Tercero, el C-130 J-30 cuenta con un diseño alargado y algo más complejo, pero que permite aumentar notablemente la capacidad de carga y la maniobrabilidad del aparato. El cuerpo del avión se divide en dos partes. De un lado, la bodega, donde van los elementos a transportar, y de otro lado, la cabina, desde donde se controla la aeronave. En la zona frontal se encuentra la carlinga, donde se encuentran el piloto y el copiloto, y donde hay una camilla para descansar durante las misiones. En el pasado también había un navegador encargado de controlar la ruta del avión y un mecánico de vuelo para vigilar el buen funcionamiento de los motores. Sin embargo, hoy día los dos anteriores han sido sustituidos por ordenadores. Como curiosidad, piloto y copiloto se sientan sobre una calurosa lana o lana sintética. En la bodega se porta la apreciada carga. Se añaden bancos de redes para los paracaidistas, literas para los heridos, o se usan los raíles para los palés y para los vehículos que van a ser lanzados. Asimismo, el operario hace uso de la grúa encastrada en el techo para desplazar cargas en el interior del mismo. Todo lo anterior da lugar a un avión capaz de desplazar 128 soldados o 22 toneladas de carga a 4.000 kilómetros de distancia y a una velocidad de crucero superior a 600 kilómetros por hora, la misma que un Spadefire de la Segunda Guerra Mundial. También puede transportar a 92 paracaidistas, 4 vehículos terrestres, un helicóptero o 97 literas para los heridos, pero si hasta puede ser usado para fumigar. El peor escenario en el que se han usado los Super Hércules es Afganistán. Allí las misiones duraban bastante más de 8 horas, que es lo habitual. Las pistas eran mediocres y había que hacer una maniobra de descenso rápido y a gran altura directamente sobre la pista de aterrizaje para evitar el fuego talibán. Sin embargo, las características de este avión, completamente digitalizado, con las paredes recubiertas para reducir la presencia de aceites en la bodega, los sistemas infrarrojos y la mayor potencia le permiten aterrizar y volar por donde otras naves no podrían. Lo malo de este tipo de aviones es su enorme firma al radar y su silueta, que les hace vulnerables a toda clase de armamento antiaéreo, si bien son capaces de soportar mucho castigo. Por tanto, los C-130 deben actuar a retaguardia desde aeropuertos seguros y con la supremacía aérea obtenida. Recordad como durante la operación Escudo del Desierto, la actuación de los aviones de transporte como el C-130, dentro del mando de transporte estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue clave para desplegar las primeras brigadas aerotransportadas contra Saddam e incluso algunos tanques, helicópteros y lanzacohetes. Un par de curiosidades. El C-130 J-30 que nosotros pudimos visitar en el Dubai Airshow había sido fabricado en 2015 y es seguro que a pesar de su edad, aún le queda mucha historia por delante a este avión. Además, como curiosidad, hay una compuerta en la que está inscrito Armament, o sea, que está previsto convertir algunos Super Hércules en auténticos cañoneros. Podríamos pasarnos horas y horas hablando de las versiones de este avión, versiones para el reabastecimiento en vuelo, de fuerzas especiales, de patrulla marítima, pero eso lo vamos a reservar para futuros vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis apoyarme en Patreon para que siga progresivamente mejorando la calidad os lo agradeceré y tendréis acceso a una serie de ventajas exclusivas. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Por cierto, para aquellos que estéis interesados en vídeos del antiguo canal, que sepáis que con el Patreon os estoy preparando muchos de ellos, algunos de ellos bastante buenos, sobre todo uno que no le llegue ni a subir a YouTube, el tema de los francotiradores del Daesh en el Sinaí. Pero bueno, simplemente comentarlo y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y hasta otra.